Todas las elecciones que ha habido he votado y yo siempre he sido responsable de mi obligación de votar como español. He vivido la guerra, la polguerra y todo lo que haya venido. Pues que tienes que votar es que es su obligación, eso le diría, porque con eso se puede vivir. Gracias.